¿El tamaño se importa o no importa? Para mí no. No importa. A ver, esa pregunta... A mí me gustan bien reatudos. A mí la neta no. Es más, ¿cómo se derrifa? Sí, totalmente, ¿cómo se derrifa? Corrí el año allá en Israel, que quedé como brocheta. La neta, no me pude sacar los pasos prohibidos porque estaba enorme. Y bueno, ¿el tamaño importa o no importa? Médicamente. ¿Qué me va a quedar el teatro? Sí, importa. El tamaño importa. A ver, ¿hay a poco sí? Sí, claro, importa. No, dicen que de que duela, que de lástima son cinco centímetros. Por ejemplo, si yo me cojo ahorita un chino y no siento cómo le hago para sentir. ¿O es así? No, consultorio. Te compras un juguete y a los dos salen un día. ¿Pero si te la mete un güey con un miembro muy grande te hace más guanga? Con el uso, sí. O sea, si lo hace seguidamente, sí. No, pues con razón estoy tan apretada, mano. No, no. No, no. No, no.